Los Reyes Magos de Oriente llegan por fin a Huelva. Sus majestades han hecho kilómetros de viaje por tierra y mar y han desembarcado en el Muelle de las Canoas junto a la Estrella de la Ilusión. Que los Reyes son magos, que hacen este tipo de magia y que ya Huelva tiene magia de por sí. Yo creo que se han unido las dos cosas para que nuestra llegada sea así de especial. A su llegada el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, han dado la bienvenida a la Corte Real. Tenemos la suerte de que es el primer año que los Reyes pasan o lo vamos a recibir desde el puerto de Huelva. Creo que es algo ilusionante que por primera vez los Reyes Magos que vienen de Oriente pues haga su entrada triunfal en Huelva por su ría y por su puerto. Además con una estampa tan bonita como es el Paraje Natural Marimas de Drodiel donde aquí con tantísima gente, tantísimos niños, con esa ilusión pues creo que es una estampa, una panorámica que creo que no se va a olvidar en mucho tiempo. Ellos lo único que le piden a los niños es que sean buenos, que se porten bien unos con los otros y que le echen mucha cuenta a los padres. La comitiva ha arrancado un poco antes de lo previsto a las 12 de la mañana debido a las inclemencias del tiempo. Sin embargo la lluvia no ha parado la ilusión. El recorrido ha contado con una charanga precedida por la estrella de la ilusión montada a caballo y a continuación Melchor, Gaspar y Baltasar sobre sus camellos y escoltados por Pajes Reales. Un breve recorrido a lo largo de las calles más céntricas de la ciudad hasta llegar al ayuntamiento. Más tarde, en torno a las 4 de la tarde, se recogerán las cartas de los niños en el Salón de Plenos Consistorial. Ya solo queda esperar a mañana para disfrutar de la noche más mágica del año.